¿Cómo les va queridos amigos? Bienvenidos a nuestro canal de belleza y salud. El día de hoy vamos a saber un poco más sobre cómo saber si un niño tiene parásitos intestinales. Los parásitos intestinales más comunes a los que también se le conoce como lombrices o gusanos son los oxiuros, que son pequeños gusanos blancos muy finos que miden hasta 13 milímetros de largo y viven en el intestino grueso y alrededor del ano. Los oxiuros producen grandes cantidades de huevos microscópicos que se adhieren a la ropa, a las alfombras y a la ropa de cama. También se pueden transmitir a través del contacto de una persona infectado con gusanos. Cuando una persona ha ingerido los huevos, estos pasan a su intestino delgado donde eclosionan y maduran. Durante la noche el gusano adulto sale y pone los huevos alrededor del ano y es en ese momento en el que se producen el síntoma clásico de la infección, que es el picor intenso. Si al rascarse no se lavan las manos después de ir al baño, hará que los huevos pasen de las manos de nuevo a la boca y ahí empieza un nuevo ciclo de producción del gusano. Las lombrices también pueden verse en las deposiciones o alrededor del ano, especialmente por la noche. Los huevos pueden sobrevivir hasta dos semanas en estas superficies y los gusanos adultos pueden vivir hasta por seis semanas. La oxiuriasis es el término médico con el que se conoce a la infección por oxiuros o lombrices intestinales. Y es muy frecuente, tanto los adultos como los niños pueden tener lombrices intestinales y no siempre provocan síntomas. ¿Cómo podemos saber si un niño tiene parásitos intestinales? Algunos niños pueden que no muestre ningún síntoma, aunque podemos notar los síntomas más comunes, comenzando con la picazón intensa, cansancio, trastorno del sueño, rechinar los dientes, orinarse en la cama o pérdida de apetito. ¿Una infección por parásitos puede ser grave? La infección por oxiuros no provocan problemas importantes de salud. Como consecuencia de la picazón, rascarse puede causar una erupción roja alrededor del ano, que a veces puede llegar a infectarse. En las niñas, los oxiuros pueden moverse dentro de la vagina, causando picazón y secreción vaginal. ¿Cómo tratar una infección por parásitos intestinales? Los oxiuros o lombrices no desaparecen por sí solas. Por lo que los niños deben ser tratados para eliminar totalmente la infección. El tratamiento para oxiuros es muy sencilla. En este caso, se debe administrar una sola dosis de medicamento al niño y a todos los miembros de la familia. Se debe consultar con el médico porque hay algunos medicamentos para las lombrices que no son adecuados para niños menores de 12 a 24 meses. Si un miembro de la familia tiene síntomas de infección por parásitos intestinales, se aconseja tratar a toda la familia aunque no tengan síntomas, ya que los gusanos se propagan muy fácilmente y es muy común que se produzca nuevamente una infección. Los tratamientos para los parásitos intestinales se administran por vía oral y suelen permanecer en el intestino donde mata los gusanos en general de 1 a 4 días. La picazón alrededor del ano puede tardar algo más de tiempo en desaparecer debido a que la piel de alrededor del ano se ha irritado por los gusanos. ¿Cómo evitar que se produzca una infección de parásitos intestinales? Para evitar una infección es recomendable los siguientes pasos. Evitar que se muerdan las uñas. Mantener las uñas limpias y cortas. Lavarse las manos y las uñas antes de las comidas. Lavarse las manos después de ir al baño. Cambiarse y lavar la ropa de cama y las toallas con frecuencia. Desinfectar el asiento del inodoro cada día durante una semana después del tratamiento. Los niños deben llevar ropa interior o un pijama ajustado para evitar que se rasquen mientras duermen. Lavar la ropa interior, el pijama y ropa de cama en agua caliente. No agite las sábanas cuando las cambies. Te invito a que compartas esta información y por favor suscríbete a mi canal. Regálame un like al vídeo.